Tenemos sismo y vamos a limpiar el ente, viene proveniente de Puerto Escondido, Oaxaca, hay que cantar Oaxaca, oigan otra vez, un muy bonito sismo Y vamos a ver, dice que no meritó alerta, pero vamos a apagar esto por bajarle, porque es un desmadre Les voy a decir que es lo que viene, que tenemos previsto a las 5 de la tarde con 33 minutos, ya son ahorita las 5.35 Si me hice güey un ratito en lo que, no, luego, luego, aquí no, para que nos llegara, porque viene de Puerto Escondido, Oaxaca De hecho, también hubo otro, fueron dos, este uno a las 5 de la tarde fue a las 17.33 y a las 17.34 hubo otro Proviniente de Oaxaca, Pinotepa Nacional Y hubo otro por acá de Puerto Escondido, dice Ligero Ah, de veras, este es lo que me, ya lo tenemos, ya comenzó a sentirse No se siente en el edificio No lo siento en el edificio, pero esto que estamos teniendo ahorita es un sismo ¡Hija mía! ¿Ves tus persianas? Sí, ¿verdad? Les mostraría las persianas mugrosas, pero no, es más, creo que es más interesante, ¿no? Las campanas Ya pasó, ya paró, ya paró, ya paró, vean mi herida A ver, debería ser un, 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 este Suscríbanse, si es cierto Ahora con lo del, el video del patín con que me caí Debería ser un video de cómo, cómo ponerse en la madre en un patín eléctrico Ya pasó, ya pasó Fue algo muy ligerito, ahora sí, realmente fue quedo Pero, pues bueno, vamos a esperar la, el, el La preliminar de cuánto pudo haber sido Así que bueno, estamos en agosto, para ser exactos Es el miércoles 5 de agosto El día 141, desde que se nos sugirió, se nos puso la, ¿cómo se llama? La, la cuarentena Calita, patroncito Sí, 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 sí Suscríbanse y acarícenle las panas, las panzas a sus gatos Y si no tienen un gato, consigan uno Adopten uno Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va chicos Un abrazo enorme, ya saben, hashtag, nos vemos en los escombros Y hasta la próxima, chau Cal, adiós, cala